Muy bien, vénganse, porque nos queda cortito dos cuestiones. Por un lado, Pablito, comentar que hoy en el Congreso de la Nación se van a reunir las comisiones de trabajo y presupuesto. Hay 13 de los 16 gobernadores que han confirmado presencia. La intención es hacerle algunos retoques a la reforma previsional que empezará a tratarse y habrá ministros, ¿no? Sí, es el comienzo de la discusión importante de las reformas que en términos generales fue aprobada en la Casa Rosada. Ahora viene la discusión en el Congreso y ahí va a haber probablemente retoques. Ya de por sí, en la Casa Rosada le retocaron los gobernadores un tema esencial que se refiere al índice con el cual van a aumentarse las jubilaciones. Pero no está todo cerrado eso. Esa discusión no está cerrada y muchos dicen que la reforma previsional es el meollo de todas las reformas. Claro, porque tiene que ver con cuánto van a pasar a ganar nuestros jubilados. El cálculo que se hacía hasta ahora, que era por inflación, ahora sería por inflación, tendría un incremento de acuerdo al porcentaje del PBI. Lo que piden es elevar ese porcentaje del PBI que se ha dispuesto para el haber. Lo que vas a ver acá es cuánto riesgo corre Macri con la letra de sus reformas al exponerlas a la discusión del peronismo del Congreso. Muy bien. Tommy, tenemos la viral. Sí, exactamente. Rápidamente la viral del día de hoy, que tiene que ver con el tema del año en realidad. ¡Espacito! ¡A la rusa! Rápido, mira que no tengo tiempo. Ahí arranca, ahí arranca. Pero claro, después empiezan a cantar. Escuchen. Tengo que cantar. Nunca quisiste Tommy revelarlo conmigo acá, ni cuando cumplimos seis años. Y menos esta versión, te digo, porque... Muy lento. Lento al principio. ¿No te animás? No, no me animás. ¿Te pongo nerviosa? Vos y cualquiera, porque no... Es amiga mía. Sí, sí. No, 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 se parece. Bueno, ahí arranca. A ver, ¿qué viene? Un logo. El logo nuestro. Va, 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 va. Dale, ruso, poné de onda. Ahí arranca, a ver, se le ponen un poco más de onda. En el control están más a pleno que el video. Ah, no canta, ahí está. Es muy bueno, mirá, mirá esa guitarra triangular. Tanto, tanto. Es la música. Es la música. Ahí viene, escuchá. Ahí dijo, Dios mío. Escuché, escuché. Estos tres muchachos tenían... Para, ya hay que pasar nuestro ritmo. Porque es ruso, está pasando los ruso. Ahí va. Esto es para... Esto es rapidito. Ahí viene. ¡Hey, hey, hey! ¡Rápido, rapidito! Ah, no, vamos a hacer. Esto, o sea, fue en el Mundial, en la apertura del Mundial. Va a sonar esto, chicos. ¿Qué hace el Volta? La apertura del Mundial. Yo creo que si ganó Fonsi, sea la apertura del Mundial de la Liga. Totalmente. Sí, sí, es una posibilidad, tranquilamente. De paso y luzca. De paso y luzca. Señor, teníamos... Sí, era la carita de abajo, no me acuerdo cuál era la de las andillas. Dos caritas de abajo, la segunda y la cuarta, ¿o la primera y la tercera? Sí, la primera y la cuarta. Bueno, por ahí seguramente ya lo encontraste, ¿eh? Y participás, hayas acertado o no en el sorteo de mañana. Señores, nos vamos. Exactamente ahora debería estar empezando la conferencia de la Armada. Todavía no está, porque no lo estamos viendo por monitores. En cualquier momento, novedades sobre Lara San Juan. Esperemos que sean buenas. Gracias. Hasta mañana. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Bueno, bueno, bueno.